En este contexto, quiero decir que en la oposición hay muy pocos que puedan tener autoridad moral. Don David, gráveme, por favor. Ahora resulta que en la cueva de los malandros, perdón, con el portavoz, el vocero de los malandros, perdón, con el gran periodista de México, Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, apareció hasta Rosario Robles. No, al paso que vamos, nos van a querer que el pueblo de México, nos van a querer que le ofrezcamos disculpas a la señora. Mientras sigue sin determinarse en dónde quedaron los miles de millones de pesos de la estafa maestra y sigue sin castigarse a personajes. Por favor, tengan tantita, tantita, Chayito. Por cierto, me acabo de dar cuenta que me bloqueo en Twitter. Puras fallas. ¿Por qué me bloqueo Chayo Robles en Twitter? Si yo creo que no ha bloqueado a Ciro y a todos estos personajes. No temas, Chayo. Le acabo de mandar la captura a don David porque esta mañana dije, a ver, voy a revisar si es cierto que estuvo con Ciro Gómez Leiva y de pronto bolas. Que me doy cuenta de que me tiene bloqueado Chayito. Gracias a Glaze 2010 por los cinco dólares de Superchat. Dice, saludos desde Las Vegas. Tengo una pregunta, no le pueden tomar el programa, no le pueden tomar el programa por hablar de Xochitl Galvez. La boca se te haga chicharrón, querida. Ahí está, mire. Rosario Robles me bloquea y sale con Ciro pues para promocionar hasta una serie, no sé si de Netflix o no sé qué caramba se está pasando. Ahora resulta que Chayito Robles es, pues si no la Virgen de Guadalupe, como ya le trataron de comparar a Xochitl Galvez, pues ella se queda en algo así como, no sé, ustedes díganme porque yo no me quiero meter ahí en camisa de once varas. Vea y escuche un poquito, un poquito. Dar a conocer mi historia les parece que es importante que se conozca, sobre todo que la conozcan los jóvenes y que ha sido una historia de lucha, es decir, una historia de lucha que pretendieron manchar, que pretendieron desprestigiar, que pretendieron aplastarme, no solamente recluyéndome injustamente, sino aplastarme desde el alma, desde el corazón y que no lo lograron. Y yo, hoy para mí es muy importante que estoy recorriendo el país, que estoy oyendo a la gente, que estoy yendo a los lugares, que estoy incluso visitando zonas muy pobres de México, ver que hoy tenemos más pobreza, más desigualdad, que tenemos esta situación de inseguridad brutal. Bueno, una mujer me dijo, ya hasta tenemos miedo de ser mujeres. Es decir, porque en todo este esquema de inseguridad, las más afectadas somos las mujeres. A ver, a ver, a ver, a ver. Me suena mucho a la Xochitl Galvez. Mi historia es de lucha. Y luego el cinismo de esta señora. Cuando habla de pobreza, cuando habla de pobres. Ella fue secretaria titular en la Sedatu y fue la secretaria de Desarrollo Social, la titular de la Cedesol en tiempos de Peña Nieto. Y de esas dependencias, enfocadas para los más desprotegidos, los más vulnerables, es que se esfumaron miles de millones de pesos. Cuando ella era su titular. Chayito, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas, Rosario? ¿Promocionando su serie o su bioserie en la que hablarán de su gran historia de lucha? A ver si aparece en alguno de los episodios, de los capítulos, cuando Salinas la recibe en su residencia y le da besos a la banda presidencial, porque ella traía también entre ceja y ceja y llegara a ser presidenta de México. ¿O no nos presentarán esa relación que tuvo con Salinas? Bueno, en ese mismo espacio...